Dijo a su madre que volvería y se graduaría. Mark Zuckerberg ha vuelto a la Universidad de Harvard para recoger su título universitario. Fue aquí donde empezó a gestar Facebook, una de las mayores empresas del planeta. Abandonó la carrera en 2005 para trabajar en su red social. Ha dado a los estudiantes un discurso centrado en la motivación. El cambio comienza a nivel local. Incluso los cambios globales empiezan a pequeña escala con personas como nosotros. En nuestra generación la lucha por conectarnos más y conseguir mejores oportunidades se reduce a esto. Vuestra capacidad de construir comunidades y crear un mundo donde cada persona tenga un propósito. Para eso ha destacado son necesarios tres pilares fundamentales. Asumir proyectos relevantes, redefinir la igualdad de oportunidades y crear una comunidad mundial. Y como no podía ser de otra manera, después de graduarse subió a su cuenta una foto con su diploma acompañado de sus padres.